De los correos inéditos 2018 poriente para que lo vayan forjando servidor Melmiguel Romas Morgando cigarros, rama verde para empezar Un suspiro a despegar, un avión a desgarrar A mi mente relajar Aguas con la leña no se te vaya a acabar Y aquí hay pa' tirar más Por un poco de la wax Olor miel para quemar Uliaca, calisco, sácateca, michoacana Serras que debo pensar Respeto yo ganar Y yo pude traficar ¡Huevo éxito! 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 ¡Huevo éxito!